¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos y todas un día más al canal Os traigo otra partidita más, otro vídeo de Modern Warfare 2, la beta, ¿vale? La versión beta Que tengo partidita guardada, la beta ya ha terminado, pero tengo todavía partida guardada Os traigo una partidita probando por primera vez el modo de tercera persona, ¿vale? Conclusiones del modo, gente, no me acaba de gustar el todo, no me acaba de molar Pero había que probarlo y traer un vídeo al canal Familia, no me quiero rellar mucho en las intros Videito corto, como los últimos que estoy subiendo Videito de Modern Warfare 2, la beta, el juego ya sabéis que lo tengo reservado Cuando salga estaré montando mucha caña aquí en el canal Así que te recomiendo que te suscribas Que le deis a la campanita para que te avise de todos los vídeos Que me sigas también en TikTok y en Twitch Que lo tenéis todo en la descripción, los enlaces directos Y de todas maneras os estaré poniendo los nombres por aquí en pantalla Para no perderos nada de lo que voy a subir de este juegazo No me enrollo más, gente, déjame un me gusta Se agradece vuestro apoyito, que ayudo un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Disfrutad de la partidita, gente Uf, la aceladora y todo el rollo Me vienen dos justos Pero vamos a tomar B, equipo Mi equipo es inmediato, de verdad, eh No marca nadie Me gusta las granadas que marcan, pero no hace nada ¿Qué haces ahí? Ay, Dios mío, campeando hasta en tercera persona, tío ¿Vos intentáis por detrás? ¿Hay nadie en la casa arriba o qué? Asegurando objetivo, bravo ¡Fue! Y la clima no está... Dos Asegurados La, 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 la Se pone a jugar entre tres personas con el Franco, también te digo, eh Aquí está un poquito enfermo ¿No nos ponen aquí o qué? ¡Salta, hombre! Un momento Vienen más por aquí Vale Hay uno por aquí cerca ¿Hay gente? Cuidado Es que lo he hecho porque... Pero lo sabía que me van a matar Paso de ti, bro Doy toda la vuelta Es que me da igual Por detrás me da igual Va a salir uno por aquí Lo bueno es que pueden mirar así, eh Ah, me ha hecho la misma el cabrón Me hizo la misma Agua UV hostil en la zona Pongo un cargador nuevo Estamos corriendo, bravo Estamos corriendo Te lo crees, tú Perdimos, Charlie Buah, tío Lo tenía ahí Me mataba ese y luego iba por el otro, eh Agua UV en posición Reconocimiento activo Ahí ya no tiene nada que hacer Ese coche no cubría nada, tío Mujita sea, tío No tengo manera de hacerme Cuidado que están los snipers élites en lo hondo Ese tipo bravo perdido Recuperando Vamos en cabeza El Murphy, de verdad, eh Lo que es mirar justo Darme la vuelta Y justo sale Aquí se ha visto, claro, ¿no? Ahí está Qué casualidad, loco Todo lo mismo Con el mismo tío Estoy mirando para allá Me doy la vuelta Y entra El enemigo tiene bravo Hombre, pesado Es que te queda aquí en la esquina En verdad este modo es para eso Venga Ya vas de listo Con las conmocionadoras Ay, hay uno en lo harto Ahora Y una me sale por abajo ¡Somaro! ¡Ah, cómo no lo maté! ¡Cómo no lo maté! El enemigo está asegurando a Charlie Todos los objetivos asegurados Defendemos Perdimos Charlie Se están retirando No os detengáis Vale No quiero Pero tío ¿Cómo están tomando a Alfa? No hemos cambiado el spawn Loco, nos lo quitan Está igual He dicho loco 20 veces 21-21 Puff Joder, ¿eh? Perfecto 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 Perfecto